Tintín se empeña en sacar fotografías. Como si tomara recuerdos de un viaje que tiene fecha de regreso. Me pregunto para quién serán esas imágenes. Para nosotros, yo no voy a llegar a verlas. Tal vez sean para nuestras familias, o para otras personas que ahora mismo nos recuerdan, mirando fotografías que nos tomaron en el pasado. Y al mirar las fotos, volveremos a vivir en su imaginación, porque se harán exactamente las mismas preguntas que nos hacemos nosotros. ¿Qué les pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Quiénes fuimos a la montaña? ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes fuimos a la montaña? ¿Quiénes fuimos a la montaña? ¿Quiénes fuimos a la montaña?